Él es César Vidal. César Vidal es historiador, experto en totalitarismo y religiones. Hace bastante tiempo que no hablábamos, la entrevisté muchas veces en la televisión de Miami y en la radio de Miami. Una persona realmente, un caballero, un señor y un gran profesional y un gran conocedor. Encantado de que nos volvamos a ver, César. Encantado, encantado, Napoleón, de estar otra vez por aquí. Y tú sigues igual. Tú tienes un pacto con el diablo hablando de religiones. No, no tengo un pacto con el diablo, pero la verdad es que supongo que para disgusto de algunas personas mi salud está muy bien. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno porque la salud está muy bien y qué bueno porque eso disgusta a algunas personas. Es un problema de ellos, no mío. Mira, ¿qué es el totalitarismo? ¿Qué es eso? En la práctica, ¿qué es cuando un gobierno es totalitario? Un gobierno es totalitario cuando pretende contemplar y someter todos los aspectos de la vida humana y además dar explicación a todos los aspectos de la vida humana. Es decir, en ese sentido, el totalitarismo iría más allá de gobiernos dictatoriales que han podido ser duros, pero que tampoco pretenden dar explicación a todo ni pretenden controlar todo. Hay dictaduras, incluso dictaduras severas que, por ejemplo, pues no pretenderían controlar tu vida privada. Te dejarían algunos aspectos de libertad en tu existencia y podrían ser gobiernos dictatoriales y no ser totalitarios. El totalitarismo, como su propio nombre indica, pretende ser total, pretende regular, controlar, determinar todos los aspectos y todas las facetas de tu vida y, por supuesto, pretende además tener una explicación universal que explica absolutamente todo tipo de problemas humanos. También que eres experto en religiones, eres un conocedor de las religiones. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se ideó? ¿Cómo nació ese concepto de religión? Bueno, sabes que esta es una cuestión que, lógicamente, está muy sometida a debate, pero lo cierto es que el ser humano es el único animal que cree en esa vida trascendente, posiblemente porque también somos los únicos animales que tenemos la doble vuelta de la conciencia. Es decir, no solo sabemos que pensamos, sino que además sabemos que pensamos. O como decía alguno, y además sabemos que vamos a morir y, sin embargo, disfrutamos de la vida. Y el ser humano es muy distinto. Hay un libro maravilloso, yo creo que uno de los libros más hermosos que yo he leído nunca, escrito por un biólogo y un zoologo, que se titula Cuando lloran los elefantes. Y en el libro va mostrando cómo todas las conductas humanas tienen paralelos en distintas especies animales. No en todas las especies, pero sí en las especies animales. La única excepción que hay es que el ser humano se da besos y las especies animales no conocen el beso, como nosotros, y la creencia en Dios. Más allá de eso, en las especies animales hay reyes, hay jerarquía social, hay juicios, hay ejecuciones, a veces, de los propios miembros de la especie, si transgreden las reglas. Pero lo único que nos diferencia del resto de los animales son los besos y la creencia en Dios. Te he dicho estos dos temas, te he planteado estos dos temas, porque tú eres un conocedor y un gran conocedor de los dos temas, tanto del totalitarismo como de las religiones. Y para el 23 y 24 de junio, en un gobierno totalitario como es el de Maduro, se desarrolla lo que en otras religiones piensan, especialmente en la religión católica, porque es la que está denunciando esto, que yo sepa, solamente, anuncian que están montando un aquelarre para intentar dominar aún más el país. Los brujos de Chávez lo llaman así. ¿Qué es un brujo? Bueno, vamos a ver, el brujo es una figura que se pierde en la noche de los tiempos y que cree que puede alterar la realidad mediante la realización de ritos o la pronunciación de fórmulas. Es decir, esto por supuesto habrá gente que considere que es mera superstición y hay otra gente que cree en el brujo y acude a él. Pero el brujo, el hechicero, el chamán, en última instancia, es aquel que cree que puede cambiar la realidad mediante la ejecución de una ceremonia y que puede cambiarla también mediante el pronunciamiento de fórmulas. No es que cambias la realidad porque actúas sobre ella. Es decir, una persona que planta un árbol para recoger naranjas, claro que cambia la realidad, pero ha plantado un árbol, lo ha abonado, lo ha cuidado, lo ha regado y recogerá naranjas. El brujo, por el contrario, cree en ese poder de la palabra, de la fórmula mágica, y cree en el poder de ese ritual mágico. ¿Cómo nace en el hombre la idea de Dios? ¿Y cuándo? Bueno, yo creo que la idea de Dios es algo que está en el ser humano desde que sabemos que el ser humano es un ser pensante. Es decir, estamos hablando en la noche de los tiempos. Y de hecho, eso es tan claro que los propios enterramientos de los hombres primitivos, en muchas ocasiones nos hablan de que creen en una nueva vida. Y de hecho, el cadáver es colocado en posición fetal porque va a nacer a otra vida después de la vida que ha vivido aquí. Hay una idea de que efectivamente la vida sigue de la misma manera que el ser humano cree que puede influir en el mundo en el que vive, no de una manera solamente material, sino espiritual. Basta ver las extraordinarias pinturas de Altamira, del Paleolítico, en el norte de España, por ejemplo, o las pinturas en Lascaux, también del Paleolítico, en el sur de Francia, para encontrarse con ese hombre que cree que efectivamente existe una realidad trascendente y que incluso hasta puede influir en ella porque esa realidad influye en él. Yo creo que no podemos hablar de un solo periodo de la historia que conozcamos en el que el ser humano no haya creído en la divinidad, no necesariamente en un dios único, como creen las religiones monoteístas, pero sí en la existencia de distintos dioses, como está más que acreditado en todas las primeras culturas. ¿Y en qué momento nacen los brujos como un poder sobre la tribu? Yo creo que desde el principio esto también es un elemento que efectivamente está más que documentado. Yo estoy pensando ahora mismo en una pintura extraordinaria del Paleolítico superior, en Lascaux, en el sur de Francia, donde ya nos aparece un chamán. De modo que la idea de que hay un ser que se comunica con el mundo de los espíritus, que se comunica con el más allá y que por lo tanto es un ser relevante, no es el ministro de asuntos exteriores de la tribu en el otro mundo, lo cual no es ninguna tontería. Eso es algo extraordinariamente antiguo. Es decir, no tenemos un periodo de la historia de la humanidad en que no nos encontremos con eso. ¿Hay alguna prueba científica de la existencia de Dios y de la aparición, pruebas científicas de la aparición de Jesucristo o de Dios sobre la Tierra? No hablo del Jesucristo que fue un gran dirigente, un gran líder, como evidentemente lo fue Mahoma y otros grandes, sino esto que dicen las religiones, que existe Dios y se comunican con Dios. ¿Cómo es la comunicación con Dios y cuál es la prueba científica de que Dios o Alá o Yahvé o como lo quieras llamar, existe? Yo no creo que se pueda hablar de pruebas científicas en ciertas áreas, no solamente en la teología. Yo creo que el arte escapa de las pruebas científicas. Creo que el talento literario no pasa por la ciencia. Creo que la emoción que provoca una poesía tampoco es algo que se pueda demostrar científicamente y sin embargo está ahí. En buena medida, desde finales del siglo XIX, nuestra cultura se ha visto durante décadas presa de un cientifismo que pretende que todo lo puede explicar como si fuera un laboratorio. Pues hay infinidad de conductas que no las podemos explicar ahí. Y no solamente en el terreno de la religión, que es obvio, sino en el terreno de las artes, en el terreno de los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo supongo que a lo mejor en algún momento se acaba descubriendo una fórmula científica para explicar el enamoramiento, pero lo cierto es que eso cuesta creerlo. Es decir, al final hay una serie de conductas humanas y algunas de ellas además muy nobles y de las más sublimes que se escapan a eso. Siguiente cuestión, que era lo que preguntaba sobre Jesús. Hombre, uno de los últimos libros que yo he escrito y que publiqué hace un par de años es un libro que se titula Más que un rabino y es una biografía de Jesús de unas 400 páginas, donde estudio todo lo que serían las fuentes históricas acerca de Jesús dentro y fuera de la Biblia, porque de Jesús se habla en fuentes históricas que son extrabíblicas, incluso a veces hasta son hostiles. La historicidad de Jesús es innegable. Yo creo que se puede reconstruir con bastante seguridad la enseñanza de Jesús, la vida de Jesús y curiosamente incluso las fuentes hostiles a Jesús y a sus primeros discípulos vienen a contar la misma historia que encontramos en los evangelios, en líneas generales. Cuestión aparte es que le den una valoración distinta. Pero eso nos pasa con todas las figuras históricas, es decir, si de pronto nos fuéramos al año 1933 y viéramos las fuentes históricas y lo que nos dicen de la llegada al poder en Alemania de un austríaco que se llamaba Adolf Hitler, pues evidentemente habría fuentes diciendo que eso era el inicio del desastre y fuentes que nos dirían que eso era el inicio del gran renacimiento nacional. Es decir, los personajes históricos, pero los dos coincidirían en que en enero del 1933 al poder en Alemania había llegado Hitler. Y Jesús en ese sentido no es una excepción. Ahora, en este siglo XXI, siglo del coronavirus y siglo también de las nuevas tecnologías que está cambiando tanto el ser humano, ¿cuál es la posición de las creencias, de las religiones o del ateísmo? ¿Qué es lo que está sucediendo o qué es lo que empieza a suceder? ¿Hay algún cambio en la creencia del ser humano? En ese sentido, con estos cambios que hay, que todavía buena parte de la dirigencia política no ha podido agarrar cómo comportarse con los ciudadanos y los ciudadanos no saben hacia dónde van, que pierden los trabajos, desaparecen trabajos para siempre, aparecen otros nuevos con estas tecnologías y demás. ¿Qué pasa con las creencias y la religión? ¿Sientes que está cambiando algo? Yo creo que en todo caso las creencias religiosas se han fortalecido. Eso no necesariamente tiene que ser ni bueno ni malo, pero muchísima gente lo que se ha encontrado durante este año largo de coronavirus es que las certezas se le venían abajo y fuera de esas certezas de pronto se ha vuelto hacia el terreno de lo trascendente buscando un apoyo que no encuentra en el mundo humano porque hay que reconocer que los políticos lo han hecho rematadamente mal durante esta crisis. No voy a hablar de la Organización Mundial de la Salud porque eso ya es verdaderamente algo que si no fuera tan dramático sería cómico. Pero la pregunta que tú me haces es una pregunta que me recuerda una entrevista de hace tres años que le hacían a Vladimir Putin, al presidente ruso, y en un momento determinado le preguntaban ¿Usted cuándo empezó a creer en Dios? Y entonces Putin decía, bueno, yo no suelo hablar de este tema porque es un tema muy íntimo, dice, pero yo creo que nacemos creyendo en Dios. Entonces el periodista se quedó un poco pasmado por la respuesta y Putin le decía y dice, mire, yo he hablado con muchos veteranos de la Gran Guerra Patria, de la Segunda Guerra Mundial. Dice, y gente que era atea convencida, agnóstica convencida, cuando de pronto daban la orden en la trinchera de saltar de la trinchera y correr hacia el enemigo, dice, iban rezando a Dios. Y evidentemente, vamos a ver, esto implica que al final el ser humano en muchas ocasiones se encuentra absolutamente solo, se encuentra absolutamente a la intemperie y busca la protección en algo que va más allá de él, porque desde luego de lo que no se fía en ese momento es de las instituciones, del capitán del batallón o de cualquier otro ser. Yo creo que esto es claro. Eso no necesariamente implica una respuesta religiosa. En algunas personas será una respuesta religiosa, en otras personas será entrar a veces en la superstición más grosera. Es decir, en vez de fijarme en alguna de las grandes religiones históricas, pues yo voy a ver al brujo, o voy a ver a la echadora de cartas, o voy a ver a la psíquica. Pero, evidentemente, un ser humano que se encuentra en un momento determinado sin asideros, sin lugares a los que aferrarse, sin tener un sitio al que pueda acudir, claro que históricamente se vuelve hacia Dios. Y, vamos a ver, yo que voy sumando años con el paso del tiempo, porque esto es inevitable, y tú sabes que la juventud es una enfermedad que se cura con el paso de los años, Yo recuerdo que cuando yo era un adolescente, en la universidad se anunciaba muy claramente que íbamos hacia un periodo de descreimiento total. Es decir, nosotros avanzábamos hacia una época en la que la gente cada vez creería menos, hasta que, bueno, quedarían cuatro viejecitas yendo a una iglesia. Bueno, eso se decía cuando yo iba a la universidad. Después tuvimos las revoluciones islámicas, y el islam se convirtió en un actor de primerísima categoría en el mundo. Se produjo la caída de las dictaduras comunistas en el este de Europa y el reverdecimiento de la religión en todos esos países, a veces de una manera espectacular. Se produjo el grandísimo avance de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica, desplazando a ojos vistas a la iglesia católica. De manera que, si yo tengo que contar lo que yo he visto en mi periodo de vida, en contra de las previsiones que eran normales en mi infancia y mi adolescencia, yo me doy cuenta de que la religión tiene un peso en muchísimas áreas que es absolutamente indiscutible y que no hubiéramos creído en ello a inicios de los años 70. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo también siento, y lo veo no solamente por las reacciones de la gente en las redes, sino también de muchas de mis amistades, y me sorprendo, pero entonces es de los que piden la bendición, de los que te dan bendición, de ellos que nunca hablaban de religión, ahora todo el tiempo están hablando y creyendo en eso. ¿A qué se debe? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo creo que hay varias razones. Primero, el futuro no ha sido lo que nos dijeron que iba a ser. Es decir, teóricamente en un momento determinado, hace 30 años nos hablaron del final de la historia, la historia no se ha acabado, ha seguido como por otro lado algunos pensábamos hace 30 años y además ha ido por derroteros que no esperábamos. Lo cual, como no han sido derroteros en muchos casos especialmente felices, crea un sentimiento de enorme incertidumbre y de inmensa inseguridad a muchísimas personas. Yo creo que ese es un elemento. Hay otro elemento y es que la gente se hace mayor y a medida que la gente se va acercando a la muerte, pues hombre, hay quien se lo toma como diciendo el día menos pensado me muero y se acabó y punto final, pero también hay quien dice, bueno, vamos a ver qué pasa, porque después del umbral de la muerte, a lo mejor no todo acaba ahí, sino que hay algo que viene después. Y yo creo que, y si a eso le añades el hecho de que yo sí creo que en el ser humano hay una tendencia a creer en lo sobrenatural, pues a mí estos fenómenos no me sorprenden en absoluto. Es decir, se suma la necesidad de que alguien te dé algo de seguridad en medio del mundo en el que vivimos, que es un mundo muy cambiante y además a una enorme velocidad y que ya no se puede explicar con las categorías que utilizábamos hace 30, 40, 50 años. A eso se suma la tendencia de la mayoría de los seres humanos a creer en que hay algo más, aunque no pueda definir qué es ese algo más. Y el hecho de que además, pues gente que nosotros conocemos, Napoleón, se han ido haciendo mayores, igual que nosotros. Y de pronto empiezas a ver que tu grupo de amigos de la escuela ya tiene bajas, ya tiene muertos. Y no es la misma situación que hace 20 o incluso 10 años. Yo creo que todos esos factores finalmente se van sumando. Ahora, ¿hay alguna decadencia por el nacimiento de otras creencias de las religiones judio-cristianas? Lo digo porque palabras más, palabras menos, el mismísimo Papa actual ha dicho que lo que está finalizando es el centro, el poder del poder de todos estos países judio-cristianos, que son las creencias y los valores judeo-cristianos. ¿Hasta qué punto es eso cierto? Vamos a ver. Yo creo que esto va por barrios, como todo. La Iglesia Católica está en un proceso de decadencia galopante desde hace décadas. Y es un proceso de decadencia tan grande que todo apunta que es irreversible. Es decir, en el año 1975, en Hispanoamérica, el 93% de la población era católica. Es decir, el otro 7% o era atea o era agnóstica o practicaba religiones afroamericanas o alguna forma de brujería y había unos poquitos protestantes desperdigados en Hispanoamérica. En estos momentos, el número de católicos en Hispanoamérica está en un 63%. Y quizá cuando te estoy respondiendo esto, está más abajo. Y ese número de católicos, no digo de católicos practicantes, que entonces la cifra ya puede ser pavorosa, sino de católicos que han sido bautizados, que constan como católicos, ha pasado de un 93% a un 63%. Y estamos hablando desde el año 75 que eso no es que fuera en términos históricos ayer por la tarde, eso ha sido esta madrugada a punto de salir el sol, en términos históricos. Y eso en Hispanoamérica. La iglesia católica en Europa es una confesión religiosa que sigue teniendo influencia política y una inmensa riqueza, pero en términos de gente que practique el catolicismo es testimonial. En España se están cerrando parroquias desde hace años porque la gente no va ni siquiera a misa. No hay sacerdotes. Hay seminarios que han tenido siempre centenares de estudiantes que ahora tienen dos estudiantes. Buena parte de las necesidades sacerdotales en España, insisto, un país muy católico de siglos, se cubren con sacerdotes que tienen que traer de Hispanoamérica, incluso en zonas tan ultracatólicas como podrían ser las vascongadas o como podría ser Navarra. Esta situación en Hispanoamérica no es tan acusada, pero el retroceso es tan grande que la elección del Papa Francisco era obligada porque Hispanoamérica es lo único que le queda a la Iglesia católica y no ha dejado de retroceder en los últimos 40 años frente al empuje de las iglesias evangélicas. Entonces, por parte de la Iglesia católica, el panorama es muy malo. Además, en Asia y en África tiene un peso que es meramente testimonial. Es decir, ni siquiera puedes hablar de que es una minoría importante. No, tiene un peso absolutamente testimonial prácticamente en toda Asia y prácticamente en toda África. Le queda a Hispanoamérica retrocediendo a pasos agigantados y en Europa, pues un peso, si quieres, cultural, político, financiero que no va más allá. Pero este no es el fenómeno de otras confesiones religiosas. Es decir, el caso del Islam es obvio que es una fe en expansión. A algunos les aterrará y hay razones seguramente para sentirse inquieto. Pero yo no puedo decir que el Islam sea una fe que está retrocediendo porque el Islam a inicios de este siglo eran mil millones y en estos momentos están rozando los 1.400 millones de personas. Es decir, es una fe en expansión. En el caso, por ejemplo, de las iglesias evangélicas el crecimiento en Hispanoamérica ha sido espectacular. Pero es que en la próxima década Estados Unidos va a dejar de ser el primer país en evangélicos y lo va a ser China. Y en China ya hay algún estado que con una dictadura atea tiene más de la mitad de la población que es evangélica. Y hay un crecimiento continuo de las iglesias aunque están en una situación no precisamente de excesiva tolerancia. Y entonces ese fenómeno es un fenómeno que depende. O sea, si uno ve la iglesia católica sí, están cayendo en picados desde hace décadas previsiblemente no se van a recuperar y los pasos que han dado de intentar recuperarse por ejemplo la alianza con las dictaduras del socialismo del siglo XXI en Hispanoamérica la alianza ahora mismo con la agenda globalista no me da la sensación de que vaya a salir bien sino todo lo contrario. Pero el Islam avanza las iglesias evangélicas avanzan y el propio hinduismo en la India avanza. Los que hemos estado en la India y sabemos que es una sociedad que sigue siendo muy religiosa el hinduismo no solo no ha retrocedido en las últimas décadas mientras el país avanzaba económicamente sino que se ha producido un fortalecimiento enorme en ciertas áreas del hinduismo quizá porque para muchos es lo único que no se mueve de la India el resto de la sociedad va a tal velocidad que sientes que estás flotando en el espacio y no lo puedes tolerar. Entonces yo creo que es un fenómeno que varía mucho según la confesión religiosa de la que hablamos y según la parte del mundo en la que estamos y en el caso por terminar este retrato en el caso por ejemplo de las iglesias ortodoxas hombre el crecimiento que ha tenido la iglesia ortodoxa en Rusia la influencia que tiene ahora eso en 1991 cuando cae la Unión Soviética no lo podían imaginar ni los más optimistas y sin embargo es una realidad. ¿Y por qué crees que hay este retroceso en cuanto a los seguidores del cristianismo de la religión católica y este avance de los musulmanes? Bueno, vamos a ver yo creo que hay varias razones en unos casos y en otros vamos a ver la iglesia católica en términos históricos es una confesión religiosa que se forja en la Edad Media y se forja sobre todo a partir del siglo IV pero que llega a una situación muy parecida a la iglesia católica que se va a conocer después en torno al siglo XI ya con papas como Gregorio VII Bonifacio VIII etcétera es decir llegar a la situación que se parezca a lo que es la iglesia católica actual lleva pues seiscientos y pico años que no es ninguna tontería contando desde el siglo IV porque lo que sucede en los tres primeros siglos del cristianismo se parece poco o nada a la iglesia católica que conocemos en ese periodo lógicamente la iglesia católica va adoptando una formación una configuración que fundamentalmente es medieval y que implica el hecho de que para mantener esa hegemonía cultural en una sociedad no tiene que haber libertad es decir en el momento en el que en esa sociedad la gente puede contrastar la iglesia católica pierde poder a ojos vista y esto la iglesia católica lo ha podido manejar durante siglos con cierta habilidad es decir cuando las colonias de hispanoamérica se emancipan del imperio español la iglesia católica que ha sido una de las grandes beneficiarias del imperio español en hispanoamérica consigue que no haya una sola constitución donde aparezca la libertad de conciencia y la libertad de culto y mientras que al norte del continente una de las cosas que tienen clarísimas los padres fundadores es que no puede haber libertad sin separación de iglesia y estado y sin libertad de conciencia y libertad de culto y esto es algo que aparece en Washington en Jefferson en Adams todos independientemente de su confesión religiosa lo tienen claro al sur del río grande no es así y esa es una batalla que la iglesia católica va a intentar mantener en hispanoamérica hasta donde puede y de hecho llega hasta finales del siglo XX todavía a finales del siglo XX hay algún país como Colombia que mantiene un concordato con la santa sede y como religión oficial del estado la religión católica en el momento en el que la iglesia católica pierde estos instrumentos pierde la posibilidad de marcar lo que es la configuración del estado lo que tienen que creer los ciudadanos lo que es el derecho de familia a veces incluso el código penal la iglesia católica pierde poder a pasos agigantados porque entre otras cosas su estructura es medieval y es una estructura de una confesión religiosa sobre la estructura del estado y eso explica que en hispanoamérica todavía siga teniendo un poder que por supuesto en Europa ha ido perdiendo aunque conserve mucho poder mediático y político y económico pero el poder social lo ha perdido de manera absolutamente escandalosa eso tiene una enorme lógica en el caso de la iglesia católica porque el islam sin embargo ha aumentado su poder siendo también una visión medieval pues porque en el caso del islam lo que ha fracasado a los ojos de la gente no ha sido la confesión religiosa sino los modelos políticos que han venido después de la descolonización y entonces cuando tú por ejemplo en medio de las primaveras árabes que fueron un desastre y algunos dijimos esto va a acabar como un desastre o sea no se hagan ustedes ilusiones que de aquí no va a venir una primavera democrática aquí lo que va a venir va a ser un invierno integrista que es lo que ha pasado cuando tú le preguntabas por ejemplo a los egipcios que acababan de derribar a Mubarak si querían más democracia te decían que sí y a continuación tú les decías ¿y quieren ustedes más islam? y te decían sí y tú decías bueno yo comprendo que quieran las dos cosas pero no son compatibles porque el islam como pasa con la iglesia católica si es la religión del estado y si es la religión oficial limita totalmente el ejercicio de las libertades este fin de semana hemos tenido unas elecciones en Irán en las elecciones en Irán ha participado más gente que la que ha participado en las elecciones en Francia que es una democracia consolidada a las elecciones francesas de este fin de semana no ha ido a votar ni el 25% de la población ha ido a votar un 24% y poco por cien las elecciones en Irán ha ido bastante más gente a votar ha ido a votar un porcentaje de más del doble que las elecciones francesas pero el problema es que el techo del sistema representativo en Irán es el Corán y los que se pueden presentar como candidatos pues es gente que tiene que ser aprobada previamente por el Consejo de Guardianes de la Revolución con lo cual aunque tú tengas elecciones y aunque se presenten varios candidatos y aunque hagan campaña electoral esa democracia nunca puede salir adelante en un país islámico porque el techo está en la religión islámica y la única razón por la que se produce ese avance es porque en un momento determinado después de décadas de fracaso porque claro pensemos en lo que han sido los regímenes en países islámicos después del periodo de la descolonización lo que ha sido una Argelia lo que ha sido una Siria lo que ha sido un Irak etcétera etcétera bueno la gente piensa que quizás si regresamos al Islam en donde se habla de justicia y fraternidad y atención a los desvalidos pues a lo mejor el país iría mejor no el país no puede ir mejor porque el Islam es absolutamente contrario a la libertad de conciencia y de culto como lo ha sido siempre la Iglesia Católica y porque además no hay posibilidad de separar la Iglesia Islámica del Estado por denominarla de alguna manera y porque al final pues es imposible que se produzca ese desarrollo y luego con otro agravante que a mí me parece muy importante y que se da tanto en la Iglesia Católica como en el Islam y es que esa visión medieval que se da en esas dos confesiones pues impide que muchísimos de los grandes avances políticos científicos económicos que por ejemplo el protestantismo ha podido incorporar porque además es quien los ha generado en Occidente pues los puedan incorporar porque acaban chocando precisamente con esa disposición histórica de estas confesiones ¿y por qué dictaduras como la de Nicaragua o la de Venezuela o la de Cuba apelan a la brujería queriendo desplazar a la religión católica en el caso de estos tres países países muy católicos durante muchos siglos desde la colonia ¿por qué les conviene más la brujería que una religión que ha sido tradicionalmente la de ese pueblo y que también tiene sus castigos y que tú dices que necesitan dictaduras para manejarse? Bueno, vamos a ver yo lo que creo es que la forma en que tratan con la iglesia católica es digna de estudiarse en los tres casos en el caso de Nicaragua el régimen sandinista que tuvo un choque fuerte con un sector de la jerarquía católica en la primera parte del sandinismo en los años 70 sobre todo con el cardenal Obando cuando Daniel Ortega regresa al poder fundamentalmente por la estupidez de la oposición democrática nicaragüense llamemos a las cosas por su nombre aunque sean dolorosas Daniel Ortega ha aprendido muchas lecciones y la mujer de Daniel Ortega aparte de ser una católica espesa lo que en España se llama meapilas es decir es una señora de un catolicismo espesísimo pues es que resulta que también tienes un alto cargo de una internacional de brujas es decir Daniel Ortega ha dicho bueno yo con una mano me doy la mano con los obispos y con la otra mano me la doy con los hechiceros es decir aquí no va a haber forma de superstición que no me apuntale el régimen y de hecho el cardenal Obando que fue uno de los grandes opositores a la dictadura de Daniel Ortega en los 70 acaba convirtiéndose en uno de los grandes apoyos en uno de los pilares de la dictadura de Daniel Ortega cuando regresa al poder es decir ahí los sandinistas han aprendido y pueden utilizar las dos cosas el caso de Cuba vamos a ver Fidel Castro que se crió con los jesuitas siempre ha mantenido una relación con la iglesia católica bastante ambigua es decir ha podido encarcelar a católicos jamás ha fusilado un sacerdote y eso desde el principio de la revolución ha sabido conseguir que haya prelados cubanos que hablen bien del régimen ha conseguido que en un momento determinado el Papa vaya a Cuba y nos diga al resto del mundo que nos tenemos que abrir a Cuba nosotros nos tenemos que abrir a Cuba y ha logrado que incluso cuando Juan Pablo II va a Cuba se publique un libro que se titula Conversaciones entre el Papa y Fidel Castro aburrido porque vienen las homilías del Papa y los discursos de Fidel Castro pero con un prólogo maravilloso porque en ese prólogo de 50 páginas resulta que nos enteramos de que la culpa de los males de Cuba las tienen por supuesto los imperialistas yanquis si la gente no tiene comida en Cuba es por el bloqueo americano y en un momento determinado el prólogo del libro además nos dice que si hay un régimen que se parece a la doctrina social de la iglesia católica es el cubano que lamentablemente es ateo pero si no fuera ateo es el que más se parece y uno dice vamos a ver quién es el loco que ha escrito el prólogo de este libro pues era un señor que era arzobispo de Buenos Aires en esa época que se llama Jorge María Bergoglio y que ahora es el Papa Francisco y entonces en ese sentido y esto es muy importante luego el Papa Francisco en un momento determinado bendice a Maduro cuando le va a ver al Vaticano o recibe ese crucifijo con la hoz que es la hoz y el crucifijo de Evo Morales etcétera aquí hay la idea de que bueno como decía ese gran filósofo del siglo XX que se llamaba Elvis Presley tú rascas mi espalda y yo rasco la tuya la iglesia católica ahora mismo en Cuba es la única entidad no vinculada al partido comunista que tiene medios de comunicación propios que no les cierran eso no lo tiene nadie en Cuba y la única que ha podido abrir centros educativos que no les cierran y que no están controlados por el partido comunista bueno pues yo no creo que sea porque Fidel Castro de pronto al final de su vida se acordó de los jesuitas que lo educaron o se hizo muy piadoso aquí el problema es que primero por un lado por parte de los dictadores son conscientes de que hay una serie de comportamientos espirituales que les favorecen para mantenerse en el poder y le da lo mismo utilizar brujos que quedar bien con los obispos y por parte de la iglesia católica que históricamente siempre ha tenido una tendencia a acostarse con el mejor postor pues hombre evidentemente prefiere llevarse bien con la dictadura cubana a llevarse mal llevarse bien con Daniel Ortega a llevarse mal y llevarse bien en un momento determinado con Maduro a llevarse mal con una salvedad en el momento en el que la diplomacia vaticana perciba que Daniel Ortega va a caer o va a caer Díaz-Canel o va a caer Maduro de pronto nos vamos a enterar de que han sido sus mayores opositores porque yo fui testigo en mi infancia en mi juventud en mi adolescencia de cómo la iglesia católica era el gran pilar de la dictadura del general Franco y en un momento determinado cuando se vio que a Franco le quedaban tres noticiarios de pronto la iglesia católica se convirtió en el gran opositor de Franco y hace cosa de un año ha permitido que desenterraran el cadáver de Franco de un monasterio en el que se le sepultó en su día con todos los honores entonces yo creo que estos elementos tenemos que tenerlos en cuenta ¿a qué religión perteneces o estás cercana que eres tan duro con la religión católica siendo tu formación católica? No, no, no yo no no soy especialmente duro con la religión católica yo soy descriptivo y seguramente si esta conversación en vez de tenerla aquí la tuviéramos en la India estaríamos hablando de los festivales de Shiva y si esta conversación la tuviéramos en el Japón seguramente estaríamos hablando del sintoísmo pero claro tanto tú como yo nos movemos en un ambiente hispano y es imposible dentro de un ambiente hispano no entrar en la iglesia católica lo que es absurdo pues que te voy a decir yo es que ocupemos todo el tiempo hablando de los judíos que generalmente en nuestros países hispanos de origen pues tienen una presencia residual Ahora ¿por qué en especial le dan tanta importancia a los babalao y tanto en Cuba como en Venezuela no sé en Nicaragua Bueno yo creo vamos a ver en Nicaragua es un fenómeno distinto Lo digo porque durante todo este mes y especialmente el 23 y 24 de junio con el auspicio del partido de gobierno y del partido de la dictadura se está celebrando todo este homenaje o no sé o misas no sé cómo llamarlo de los babalao ¿ok? que es lo que te decía al principio ¿por qué? ¿qué ganan con eso? Bueno yo creo que tiene mucha razón de ser y que además se explica en los países en concreto vamos a ver lo que no tendría ningún sentido ni en Cuba ni en Venezuela pues que te voy a decir yo es que se dedicaran a darle una plataforma a los mormones poco por caso no tengo ninguna simpatía en especial por la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días que es el nombre larguísimo y oficial de los mormones pero no tiene sentido los mormones tendrán una presencia como mucho testimonial en Venezuela y me imagino que en Cuba todavía menos pero esas religiones de carácter afroamericano tienen una tradición muy larga en Cuba y en el caso de Venezuela algo menos pero también tienen una tradición histórica que en un momento determinado regímenes que se sostienen sobre la base de la represión y junto con la represión la indiferencia de la comunidad internacional que pueden pronunciar condenas formales pero que luego en la práctica tampoco mueven un dedo por acabar con esos regímenes opresivos que esos regímenes recurran a todo tipo de posibilidades para apuntalarse en el poder no tiene nada de particular es decir tú ahí tienes una serie de personas que van a considerar que es maravilloso que la dictadura bajo la que viven pues haga guiños y dé palmaditas en la espalda y abrace a la religión a la que pertenecen y eso el régimen lo sabe manejar y yo estoy convencido de que si en un momento determinado en Venezuela o en Cuba llegaran a la conclusión pues que te voy a decir yo por decir un disparate pero para que se pueda entender de que una de las claves para mantener un peso social pues fuera invitar a los adventistas del séptimo día a comer a la casa presidencial los sábados lo harían sin ningún tipo de problema es decir aquí de lo que estamos hablando es de un oportunismo político que intenta en la medida en que hay sectores de la sociedad que se van apartando no voy a decir ya de la simpatía sino simplemente de la tolerancia del régimen pues es intentar tender manos hacia otros sectores que en principio pues puedan dar la sensación de que van a aceptar por lo menos ese gobierno aparte de esto Díaz-Canel aparte de esto Maduro cree en estas formas de brujería pues hombre tampoco me sorprendería porque no sería la primera vez en la historia de Hispanoamérica o sea si hemos tenido practicantes del vudú en la historia de Hispanoamérica si hemos tenido multitud de gente que iba a ver a echadores de cartas pero si hemos tenido un presidente en Estados Unidos y no es de los peores que no daba un paso sin consultar al astróloga o sea que incluso aparte del oportunismo político que a mí me parece indudable yo tampoco descartaría que puedan creer en ese tipo de supersticiones y toda esta gente que dice creer en un Dios y sobre todo si se llaman cristianos o católicos por cierto no has hablado de los cristianos y el auge por lo menos en Venezuela del cristianismo y en los Estados Unidos toda esta gente que utiliza la magia no para el bien sino para dañar para el mal no le tiene miedo a Dios a su Dios al Dios que sea bueno yo creo que hay gente que considera que es absolutamente compatible vamos a ver en teoría lo que tú dices es absolutamente razonable es decir se supone que una persona crea lo que crea va a actuar de una manera que no sea incompatible con lo que cree eso parece lo normal de sentido común y lo lógico pero la vida no es así es decir cuántos hemos conocido a un señor que iba a misa todos los domingos y luego tenía una querida o tenía hijos bastardos a los que no reconocía cuántos no hemos conocido a gente muy religiosa que se dedicaba a engañar a sus proveedores o a explotar a sus trabajadores pero esa gente cómo reacciona cómo piensa no se siente mal no se siente hipócrita no se siente sucia yo me imagino que en algunos casos habrá gente que sienta carga de conciencia y hay gente que integra todo mientras tú me preguntabas esto yo recuerdo el caso de una señora que yo conocí que era muy católica en España y también era muy supersticiosa y entonces aparte de ir a misa y rezar el rosario iba a consultar a divinas y en un momento determinado le apareció un cáncer y al mismo tiempo que fue a Lourdes a ver si la virgen la curaba pues resulta que estaba contratando a brujos a ver si le quitaban el tumor claro vamos a ver esto es una contradicción inmensa esto es algo que no hay manera de casarlo racionalmente y uno piensa que en algún momento tendría que sentirse culpable es decir vamos a ver no puedes poner una vela a Dios y otra al diablo como dice el dicho además si no se le cura el tumor entonces no se le curó y se murió además o sea ya que me preguntas el final de la historia en este caso pero la gente es así o sea yo ese tipo de contradicciones lo he visto muchas veces y me lo pregunto en el caso de la mujer de Daniel Ortega o sea la mujer de Daniel Ortega es una mujer de un catolicismo muy espeso bien yo lo entiendo se lleva de maravilla con la jerarquía católica de Nicaragua lo comprendo pero es que al mismo tiempo pertenece a una internacional de brujas y tú dices bueno y aquí no ha habido ningún obispo que le diga oiga señora que está muy bien porque nos ayuda pero modérese usted un poco porque es que usted aparece en los mítines y en una mano lleva un rosario y en la otra mano lleva una serie de collares y de pulseras que son de la internacional de brujas a la que pertenece no me da la sensación de que se lo hayan dicho y desde luego no da la sensación de que ella viva eso como una contradicción algo más grave todavía esos altos dignatarios de algunas religiones o vamos a hablar de la nuestra que uno de sus principales mandamientos es no matar ¿cómo se justifica si están cercanos y apoyan al dictador acusado de violar los derechos humanos demandar asesinar a la gente ¿cómo justifican las dos posas? pues hombre la iglesia católica hoy en día no hablemos del pasado no 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 pero es que al final la cuestión es la misma en la edad media ideó una excusa teológica maravillosa que era el mal menor y claro en un momento determinado tenías que hacer cosas horribles pero era un mal menor en previsión de un mal mayor entonces tú lees por ejemplo el manual de inquisidores que es un libro maravilloso para entender muchas cosas y te dice que al final si tú torturas detienes quemas a la gente etcétera es fundamentalmente como dice el latín ut metuant para que tengan miedo ¿y por qué tienen que tener miedo? oye porque eso mantiene la sociedad apacible tranquila pacífica es la primera teorización de un estado terrorista antes del príncipe de Maquiavelo que era bastante más suave que el manual de inquisidores entonces cuando tú crees que efectivamente puedes justificar lo injustificable como es la tortura como es la ejecución de pobres disidentes etcétera apelando a un mal menor que conjura un mal mayor esto es muy fácil de aplicar después por razón de estado es decir ¿cómo puede usted apoyar a un personaje como Fidel Castro? es decir ¿cómo puede usted escribir un prólogo a un libro diciendo que el régimen cubano es lo que más se parece a la doctrina social de la iglesia católica? claro como en este mundo nadie es perfecto es ateo pero si no fuera ateo es lo que más se parece bueno porque siempre se apela a ese mal menor es decir lo de Cuba es un mal pero claro ¿qué pasaría en Cuba si de pronto desapareciera el poder que hay ahora? pues lo mismo correría la sangre por las calles habría enfrentamientos civiles quite quite mantengamos la dictadura porque al menos mantiene un orden mata a la gente de hambre pero bueno también les da algo de comer etcétera ¿cómo mantenemos lo de Nicaragua? bueno pues de la misma manera en el caso de Nicaragua además hay bienes mayores es decir ¿cómo vas a ir en contra de un dictador como Daniel Ortega que tanto ayuda a la única iglesia verdadera fuera de la cual no hay salvación? y en el caso de Venezuela porque eso se puede argumentar igual vamos a ver hay un episodio histórico que no se suele recordar yo creo que a veces por ignorancia y a veces porque no se quiere recordar el primer estado que firma un tratado internacional con Hitler es el estado vaticano todo el mundo recuerda el pacto entre Hitler y Stalin pero para cuando Stalin firma un pacto con Hitler en primer lugar lo había firmado el Vaticano luego lo firmó Gran Bretaña firmó Francia firmó hasta Polonia y ya al final Stalin porque se dio cuenta de que aquello iba a derivar en una guerra y necesitaba ganar tiempo entonces cuando tú aceptas esa doctrina del mal menor que no digo que en ocasiones no pueda ser cierto y a veces tienes que escoger entre lo malo y lo pésimo sin embargo lo que pasa es que tú abres la puerta a justificar cualquier cosa y cuando de pronto tú dices oiga pero cómo ha podido usted justificar la tortura la opresión la muerte las ejecuciones bueno hijo pero es que el caos sería peor sobre esa base se puede justificar cualquier cosa bueno César como siempre es apasionante escucharte hablas de una forma totalmente descarnada y libre como muy poca gente se atreve eres un hombre sumamente polémico y eso lo vamos a ver en lo que va a escribir la gente unos apoyándote fervorosamente y otros rechazándote fervorosamente pero siempre interesante porque estás basándote en lo que conoces de la historia del ser humano y de las religiones tú sabes que yo soy un abusador porque ya me lo has dicho varias veces y no crees que te vas a salvar y que me olvide de ti lo que cambiaste fue el teléfono pero ya lo conseguí no, no que va a ser el de siempre lo que pasa que yo creo que tú tenías mi teléfono europeo que yo dejé de utilizar hace tiempo pero el americano es el que he usado durante todos estos años bueno este hombre que nos ha golpeado a lo largo de esta casi hora con sus verdades y con la historia y con las religiones es César Vidal es experto repito en el totalitarismo y en las religiones y es un hombre brillante que podemos o no estar de acuerdo con él pero aquí lo tiene y siempre es interesante escuchar esas voces un abrazo César un abrazo un abrazo muy fuerte Napoleón ha sido un placer estar contigo el placer es mío un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo